La historia de los Andes también recuerda a quienes no regresaron con sus familias. 29 personas murieron en la montaña a lo largo de los 72 días. Era como un tren bala. Nosotros no teníamos tiempo de tomar conciencia de lo que ocurría. Estábamos rodeados de amigos muertos. Era todo muerte, desolación. Y para poder sobrevivir, yo en el caso mío apagaba la mente. Me conectaba con el presente y con las cosas que tenía que hacer. Y pulverizamos todos los límites de supervivencia. Desde que ocurre el accidente, se da una cuenta regresiva. La cuenta regresiva es, hay que escapar cuanto antes para que los que están heridos sobrevivan. Hay muchos heridos. En rigor, todos los heridos graves del principio se murieron todos. Y otros murieron en el día 29 de octubre, que es la avalancha o la luz que mata. Había 27 vivos en ese momento y mueren 8 en el alud. Ahí muere el capitán del equipo, que es Marcelo Pérez del Castillo. Los que no volvieron son tan héroes como los que volvieron. Para mí. Mucho tiempo, los que no volvieron fueron el que quedó en la cola del avión, o el que murió en el alud. No tenían personas. No sé cómo decirte. Incluso te acordás que la primera película no tenían ni siquiera sus propios nombres. Entonces, que los recuerden como personas, como seres humanos, con todas las cualidades que tenían, los defectos que tenían y como verdaderos, como te hice recién, como verdaderos héroes. Y el último, que es tremendo, muere el 11 de Numa Turcati, que participó en dos expediciones anteriores. La del día 4 y la del día 11. O sea, él era de los que tuvo más entrega en lo físico y en lo psicológico. En la contención y en trabajar y darse por el otro. Y termina muriendo el 11 de diciembre y eso precipita la salida del 12. O sea, ahí el grupo de expedicionarios se da cuenta que tal, si esperamos un poquitito más, todos van a seguir la huella de Numa, que muere el 11. ¡Gracias!